Muy bienvenidos a este su canal, en esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de la mascota que ustedes han estado viendo en los cortos de este canal, si no los han visto les invito a que lo vean a las personas que se han suscrito al canal, quiero decirles que son muy apreciados muy apreciado el hecho que se hayan suscrito y a los que no están suscritos los invitamos a que se suscriban si les gusta el contenido y si les gusta el contenido por favor denos like para poder seguir subiendo más contenido pero bueno en esta ocasión quiero solamente pasarles un poquito de información sobre nuestra mascota que originalmente era nombre, su nombre era Ramón cuando lo agarramos del chelte pero los diferentes miembros de acá de la familia le pusimos diferentes nombres y al final se quedó con todos los nombres que le llamamos y lo bueno es que él entiende porque como ustedes sabrán las personas que tienen gatos, de que los gatos son muy buenos comunicadores entonces no sé si él por el sonido que uno le hace es que él entiende no sé exactamente pero el asunto es que él se comunica muy bien y él consigue lo que él quiere ¿verdad? porque los gatitos son bien demandantes y él pues cuando quiere salir, cuando quiere entrar a la casa él hace su ruido miaga o si quiere comida o si quiere agua o si quiere hacer sus necesidades pues él está ahí siempre diciéndole a uno ¿verdad? y fíjense que cuando nosotros lo agarramos a este gatito lo agarramos porque teníamos problemas de ratones y él fue la única solución porque para las personas que tienen problemas de ratones este es, nada más ¿verdad? si les puedo contar de que para nosotros fue la única solución el gato el gato y eso mismo he visto en otras casas también que hacen las mil cosas por quitarse los ratones de encima pero no funciona lo único que funciona es el gatito bueno, por otro lado les quiero mencionar sobre él que como lo están viendo ahí él es un gato tan cariñoso y muy apegado a mi hija ¿verdad? él la sigue, la busca está ahí en la puerta si no es una en la otra pero los gatitos eso es lo que tienen que son bien apegados a las personas y por lo general escogen una y obviamente quien le da más cariño ¿verdad? quien pasa más tiempo quien más lo contempla ellos sienten el cariño el amor que uno les tiene entonces él sabe ¿verdad? y ellos se comunican mucho de diferentes formas aún con la vista la verdad ellos se comunican mucho como ustedes pueden ver ahí así que palomito como es como yo le llamo ¿verdad? ya tiene en la casa más o menos creo que seis años tenemos que tenerlo y él es un gatito que entra y sale de la casa porque él no es de estar adentro de la casa ¿verdad? él necesita salir y pues lo tenemos que sacar porque si no no nos deja tranquilos no nos deja así que tenemos que estar pendiente ¿verdad? de que él si quiere salir abrirle la puerta entonces entonces él es el que ha estado saliendo en los cortos del canal ¿verdad? obviamente es un animalito una mascota muy querida por nosotros también tenemos además del gatito tenemos un perro un perrito que probablemente enseguida yo le voy a sacar videos sobre él pero en esta ocasión quería hablarles más del gatito porque es el que está saliendo en los videos ¿verdad? en los cortos así que si le gusta el contenido por favor suscríbanse los que no se han suscrito y por favor denos like para poder seguir subiendo más contenido para ustedes ¿verdad? así que yo les agradezco muchísimo por estar aquí en este canal y darnos ese tiempo tan precioso de ustedes y les invito ¿verdad? para la próxima que nos acompañen también así que les agradezco mucho y los veo la próxima vez bye bye